Hoy te traigo la continuación de la banqueta en concreto estampado que hicimos con molde textura de roca. Acuérdate que después de colar es súper importante barrer el exceso de desmoldante antes de realizar tus cortes y de lavar el piso. Ya que el desmoldante si lo lavas y sigue en presente, pues vas a hacer un manchadero en la calle y pues barrer la calle es un rollo. Una vez que está totalmente barrido el desmoldante, acuérdate de hacer tus cortes de dilatación. Aquí estamos haciendo un corte especial porque ya saben como en toda obra, pues no llegó el que iba a poner la cantera. Entonces pues tuvimos que hacer ese corte perimetral, el cual pues nos tocó de rigor. Una vez que ya hicimos ese corte, nuestros cortes de dilatación, procedemos a realizar el lavado del piso. Por lo cual es necesario esparcir, ya sabes lo que te recomiendo, jabón, roma sobre toda tu superficie. Y te puedes ayudar con tu escoboncito para polvos fino, agua. En este caso no es necesario utilizar la karcher como tal, ya que es una obra bastante, bastante chica. Entonces, pues para qué cargas triquero si nomás dándole con fuerza vamos a retirar el exceso. Y acuérdate que utilizamos aquí color endurecedor negro. Mira qué bonito se ve. Ya sabes que me encanta esa combinación de texturas de roca con color negro, gris oscuro. Y pues la verdad que cualquier color le queda la textura. Hay que lavarlo perfectamente bien, con ganas, sin escatimar, para retirar todo, todo el exceso de nuestro polvo desmoldante. Una vez ya bien lavadito tu piso, pues que sigue calafatear los cortes. No es el día que lo lavas. Hay que dejarlo que el concreto saque su humedad al menos unos 3, 4 días para que no se te vaya a levantar. Es importante, aquí estamos utilizando un producto especial que permite que el concreto transpire, por eso podemos hacerlo así. Es un concreto plástico. Mira, ve que bien es el acabado, es en un tono gris, lo cual no va a resaltar. Y ahora sí, este lo dejas que seque unas 2 horitas aproximadamente. Y pues viene lo bonito, sellador acrílico, efecto mojado, que le da un realce bastante, bastante padre. Si no te gusta el brillo, no te preocupes, el brillo suele bajar, yo lo llamo, es una semana de curado, cuando el piso ya va a mostrar su último tono. Pero si te gusta brillante, pues mira nomás, se ve súper bonito. También puedes agregar aquí el sellador base agua, pero yo te recomiendo en tonos así, oscuros, intensos, que le metas el acrílico para que resalte ese efecto de piedra moderna que estamos buscando con este molde. Acuérdate de cruzar el sellador, es súper importante y mira, ya con una losita se ve el resultado. Y pues bueno, así te lo vas llevando con cortecito parejo. Espero les haya gustado mucho el video del resultado de esta banquetita. Vamos a seguir subiendo más proyectos. Dejen su like, suscríbanse. Y ya saben, soy el Ingeniero Lazo y nos vemos hasta el próximo colado. Adiós. 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 Gracias por ver el video.